Hola, soy Daniela Vasco P y en el Vasco Tip de hoy comparto con ustedes todo lo que he aprendido acerca de cómo decir que no. Después de algunas experiencias me he dado cuenta cómo algunos enojos o frustraciones o tristezas que he sentido están relacionadas con el hecho de que a veces me embarco en proyectos o favores o relaciones o situaciones en las que realmente no quiero estar. Ahora, ¿cómo es que estamos en situaciones o hacemos cosas que no queremos hacer? Bueno, pueden haber muchas razones, pero una de ellas está relacionada con el hecho de que a veces somos incapaces de decir que no desde el principio. Ahora, ¿por qué nos cuesta decir que no cuando en verdad no queremos hacer algo? Yo creo que es porque decirle que no a una persona o a una situación atenta en contra de lo que yo llamo el yo ficticio. El yo ficticio es algo así como esta versión de nosotros mismos que es la imagen que queremos mantener ante los demás. Yo soy buena, yo siempre tengo buen carácter, yo siempre ayudo a los demás. Y en función a eso, a esa imagen, esclavizo todo lo que hago. Y no solo eso, sino que sacrifico mi verdadera naturaleza, sacrifico mi yo real. Otra de las razones por las cuales decimos que sí, cuando queremos decir que no, es porque pensamos que diciendo que sí, nos van a querer y nos van a aceptar más. Por ejemplo, yo estudio esta carrera porque mis padres me van a querer más. O yo hago esto porque mis amigos me van a aceptar más. Y así, un montón de cosas que no queremos hacer realmente, pero que las tomamos para ser aceptados. Ahora, decir que no, no significa ser egoísta. Tú puedes ceder espacios, tú puedes entregarte, tú puedes ayudar a los otros con el corazón, no por mantener una imagen. Decir que no, en este caso, está más relacionado con darle prioridad a tu naturaleza, a tu esencia, a lo que tu verdadera esencia te pide. Paradójicamente, a veces, decirle que sí a algo solamente por mantener una imagen, es decirle que no a quien realmente eres. Y ahí es cuando empiezan los problemas internos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tengo presente cuando no quiero hacer algo? Cuando no lo quiero hacer, no porque tenga miedo, sino porque en verdad siento que no está en consonancia con mi naturaleza. ¿Qué cosas tengo presente cuando no quiero hacer eso y me cuesta decir que no? Uno, tener presente que no importa cuánto trabaje para mantener este yo ficticio o esta imagen para los demás. Los demás, siempre, siempre, van a pensar lo que quieran de mí. Siempre me van a ver con el filtro que ellos elijan verme. Entonces, ¿para qué voy a desperdiciar tanto tiempo y tanta energía en ser alguien que no soy y hacer cosas que realmente no quiero hacer? Si igual, cada quien va a pensar lo que quiera de mí. Dos, escuchar a tu corazón. Cuando uno no quiere hacer algo, se siente en alguna parte del cuerpo. Y mientras más en sintonía estés contigo mismo, mejores decisiones vas a tomar. Tres, si alguien necesita saber si vas a decirle que sí o vas a decirle que no a determinada situación, proyecto, favor o lo que sea, estás en tu derecho de pedir un tiempo prudencial para pensarlo. ¿Y para qué te sirve este tiempo? Para ponderar y evaluar con calma si tu decisión parte del corazón o de la imagen. ¿Cuánto tiempo y energía pasamos siendo alguien para los demás? ¿Cuánto tiempo y energía pasamos viviendo la vida y haciendo las cosas que los demás quieren que hagamos? ¿Vale la pena sacrificar tu tiempo vital así? Decirle que no a situaciones o a personas o a emociones que no queremos en nuestra vida, es al mismo tiempo decirle que sí a quien realmente somos. Y mientras actuemos en consecuencia a nuestra esencia, más a gusto y llenos de alegría vamos a vivir. Si te gustó este Vasco Tip y crees que puedo hacerle útil a cualquier otra persona, compártelo a través de tus redes y sígueme a través de mi cuenta de Twitter, arroba de VascoP. Y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.